... Estamos con Álvaro Bort, técnico de transferencia de tecnología de la Fundación para el Conocimiento, MadriMásD. Buenos días. Buenos días. ¿Qué relación existe entre innovación, investigación y qué retos plantean? Bueno, pues la investigación y la innovación son dos procesos que van siempre seguidos en el camino a mercado de cualquier producto o servicio. Primero, la investigación, que es la generación del conocimiento y la innovación, que es la transformación a producto. Entonces, la investigación normalmente es un proceso más, pongamos, filantrópico, en el que el único objetivo es el publicar un reconocimiento y la innovación tiene que tener siempre un objetivo de comercializar. La innovación que no se comercializa no es innovación. Este objetivo final de la innovación, el comercializar, es lo que nos plantea el primer reto, que es la comercialización. Es decir, siempre que hay una innovación hay que tener presente que tenemos que comercializar el producto y eso hay que tenerlo claro todos los actores de la innovación, tanto las universidades, las empresas, los centros de investigación y los investigadores. Tenemos que plantearnos siempre el objetivo de comercializar. Bien, ¿y cuál es el camino que hay que seguir para esa comercialización? Tenemos que asimilar el objetivo de comercializar y tenerlo claro desde el principio. Y a partir de ahí tenemos tres fases. La fase de valoración, que identificamos qué es lo que tenemos, cuál es el mercado y cómo lo vamos a proteger. La fase de comercialización, en la que exponemos nuestro producto en el mercado, para que la gente sepa lo que tenemos y lo podamos validar, porque a veces nuestro producto tiene que sufrir un proceso de valoración. Y luego la fase de transferencia, en la que yo ya entrego el testigo, pero además tengo que acompañar, no solo se entrega el testigo, se acompaña. Si quieres, explicamos un poco más las fases para que la gente lo sepa. Entonces, la primera fase en la identificación, tengo que plantear el problema. Una innovación tiene que solucionar un problema, ya sea un problema real, como puede ser el cáncer, un problema inventado, como pudiera ser el viaje a la Luna. No existe un problema en que la gente quiera hacer turismo a la Luna, pero yo puedo generar esa necesidad. Pero tiene que haber un problema. Una vez que tengo el problema, tengo que saber cuál es la solución actual, qué ventajas tiene y qué convenientes. Y luego plantear mi solución, qué ventajas tengo, y también conocer las desventajas de mi innovación. ¿Y la valoración en qué momento entra? Estos tres pasos, el primero es la valoración, en la que planteas el problema, la solución actual y la solución que tú tienes. Esto es cómo tú valorizas la valorización de tu tecnología. A partir de que haces esta valorización, ya puedes plantear qué mercados vas a aplicar y en cada mercado ver qué protección puedes hacer. Cuando ya tienes todos los mercados, bueno, las posibles situaciones, porque luego el mercado siempre va a cambiar y te vas a tener que adaptar, ya puedes plantear, ya puedes ponerlo en mercado para hacer una adaptación, ver si el mercado lo acepta o no lo acepta, una aceptación, e ir adaptándolo y buscar además tus posibles compradores, como si lo pudieras en un escaparate, lo tienes que poner en el escaparate, buscar los marketplaces, ir a foros, ponerlo en los diferentes escaparates para que la gente lo conozca, porque si la gente no conoce, no puede comprarlo. Y ya por último, lo que tienes que hacer es hacer la transferencia, entregar el testigo. Aquí casi siempre te vas a tener que apoyar en las unidades que tienen tus empresas o las otris, para hacer la transferencia, el proceso legal de la transferencia, pero además de acompañar a la empresa en una asistencia técnica que normalmente tiene toda la transferencia de tecnología. ¿Y la cooperación en qué consiste y qué retos plantea? La cooperación se plantea siempre en la transferencia porque la tienes desde el principio. También hay que tener en cuenta que España es un país en el que culturalmente la cooperación es muy difícil. Siempre que hablas con cualquier persona, ya sea investigador, emprendedor, te dice que tiene miedo a que le copien la idea. Hay que desterrar este miedo en la innovación y en la investigación, porque es un miedo que ocurre en España y en otros países como los países anglosajones, donde se está muy adaptado a cooperar. Hay que destacar que la idea no es lo importante, sino el trío idea, equipo y cómo lo haces. Entonces, nadie nos puede copiar el equipo porque somos nosotros y nadie nos puede copiar cómo lo hacemos, porque sabemos nosotros. Entonces, la idea siempre te la van a copiar en cuanto funcione. Zara, Mercadona, Apple, Amazon, todos sabemos la idea que tienes, todos estudian y todo el mundo lo intenta copiar, pero nadie lo logra hacer como ellos. Entonces, en el proceso de innovación hay que cooperar. Hay que cooperar con las otras en el proceso legal de ver cómo patentar y cómo protegernos de innovación. Hay que cooperar con los actores de comercialización de nuestras instituciones y hay que cooperar con las empresas a las que yo quiero transferir, ya sea una empresa nueva o sea una spin-off que vamos a hacer. Pero hay que estar dispuesto a cooperar en todos, saber cuál es nuestro papel, delegar las cosas que van a hacer el resto, los departamentos de las entidades con las que trabajamos y cooperar también con quien vamos a transferir, porque si no ayudamos a la empresa que transfiere, si a ella le va mal, nos va a ir mal a nosotros. Si no logramos hacer una transferencia buena, no logramos que la empresa salga y, por tanto, no nos vamos a beneficiar nosotros. ¿Y el sistema Madrid Más D en qué nos puede ayudar? Bueno, pues Madrid Más D nació en 2002 para apoyar a todo lo que es el sistema D-Más D de la Comunidad de Madrid, universidades, centros de investigación públicos y hospitales, o sea, unidades de investigación de hospitales. A partir de ahí se crearon cuatro áreas que son las que dan apoyo a todo el sistema D-Más D de la región, el área de emprendedores de base tecnológica, el área de comunicación científica, el área de proyectos europeos y el área de transferencia de tecnología. El área de emprendedores lleva más de diez años apoyando a emprendedores, como ejemplo, más del 75% de las empresas que han sido financiadas y avaladas por el instrumento PYME de Horizonte 2020 han pasado por alguna de las aceleradoras de los compañeros de emprendedores. Ahora mismo tenemos aceleradoras sectoriales en las que las empresas de base tecnológica se les revisa el proyecto y se les da apoyo para que en esas primeras etapas puedan surgir. Luego tenemos el Departamento de Comunicación Científica, que fue uno de los primeros proyectos para hacer comunicación científica en España. El NotiWeb que edita comunicación científica es el NotiWeb científico más leído de habla hispana, tiene más de 60.000 visitantes. Además, se publica más de 100 blogs de comunicación científica y se coordina la Semana de la Ciencia, en la que hay más de 1.000 actividades, y la Noche de los Investigadores, en la que en una noche se hacen más de 30 actividades de investigación, se presentan al público. Luego tenemos el área de proyectos europeos, donde damos información, asesoramiento y formación a presentación de proyectos europeos, que actualmente es una de las patas más importantes en la innovación y en la investigación, la participación en proyectos europeos. En esta hacemos foros, información y actualmente por nuestros foros de información han pasado más de 1.000 empresas y damos formación y somos un referente por el tipo de cursos que damos en este área. Y luego está el último área, que es transferencia de tecnología, en el que apoyamos tanto a las universidades como a las empresas. Aquí, sobre todo, intentamos poner en contacto universidades y empresas para que haya esa transferencia, y solemos hacer foros de innovación, en el que hay encuentros empresariales, y hacemos una media de 5 o 6 por año, y llevamos ya más de 1.000 participantes en estos eventos de transferencia. Es un poco el sistema que nosotros tenemos, y que además es muy parecido al sistema de las otris, las universidades, las universidades de transferencia de investigación, que suelen tener también estas mismas cuatro patas que apoyan a los investigadores. ¿Y qué otras redes existen que nos puedas enunciar y, para terminar, algún consejo que nos quieras dar? Pues, redes, hay una red muy importante, que es la red Enterprise Europe Network, que nosotros coordinamos en el Nodo Madrid y que está financiada por la Comisión Europea, por la ASME. La creó en 2008 para ser la puerta de entrada hacia la cooperación con Europa, tanto por la operación comercial como tecnológica. Y que ahora mismo es la mayor red de apoyo a empresas con ganas e ilusión por crecer y por hacer innovación. Participan en más de 600 organizaciones en toda Europa. Esta red te da apoyo en todo lo que es transferencia e información. Es siempre un punto de contacto, que lo puedes contactar para que te ayuden y te asesoren. Además, están los IPRGDs, que en tema de transferencia es muy importante la propiedad intelectual y te dan asesoramiento gratuito. Hay cuatro IPRGDs, un IPRGDs para temas europeos, un IPRGDs para Latinoamérica, otro para cooperación con China y otro para cooperación con el sudeste asiático. Entonces, es una red bastante importante para el tema de propiedad intelectual. Además, hay que tener en cuenta que si participas en proyectos europeos también se puede contactar con los puntos nacionales de contacto, que suelen estar en CEDETI, en el CIEMAD o en la Oficina Europea del Ministerio y que también te dan apoyo. Y luego, hay que apoyarse también en nuestras entidades. Si somos de una universidad o de un centro de investigación, hay que tener en cuenta que las OTRIs tienen los departamentos que nos van a apoyar. Hay que confiar en ellos y contactarles, no ir solo independientes, sino contactar con la gente que está dentro de tu organización y apoyarte. Si eres del mundo empresarial, pues existen las acciones empresariales, tanto las más tradicionales, como pueden ser CIEM, AECIM, AEDE, que participan de redes o aquellas plataformas tecnológicas que se han creado y se han desarrollado específicamente para colaborar en temas de innovación y de transferencia y que son bastante potentes. Y luego, como consejos, yo diría que hay que tener siempre en mente el tema de la comercialización. O sea, darnos cuenta que una patente en el cajón es un papel y un gasto porque tenemos que pagarla todos los años y que es bueno intentar transferirla. Entonces, el tema de confiar en la gente que trabaja contigo para que te ayuden a comercializar. Hay que contar las cosas a la gente y no guardarlas como si fuera un secreto, porque eso no ayuda. Hay que confiar en la gente que tenemos en las instituciones o en otras instituciones y que nos ayudan, como Madrid más D, como CEDETI, como los puntos nacionales de contacto, hablar con ellos y contarles las cosas para que nos ayudes. Y dos, que hay que intentarlo, que el tema comercial, ya sea comercial puro y duro o de tema de transferencia, hay que sembrar mucho y trabajar mucho para que nos den resultados. A veces es frustrante y a veces cuesta mucho, pero hay que esforzarse y hay que seguir intentándolo. Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro Bort, de la Fundación para el Conocimiento de Madrid más D. Ha sido un placer y suerte. Vale, gracias. 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 Gracias.